Noticia de la semana que nos ha tocado a todos, al mundo entero, el corazón, el fallecimiento de Chespirito. Sé que has tenido, tuviste la oportunidad de compartir con él muchas veces. ¿Cómo te cayó la noticia? Es que viste un tuit hermoso que iba por que siempre lo llevaras en tu corazón, algo así. Y yo le ponía también, como muchos lo hemos dicho, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Entonces, un hombre, Roberto Gómez Bolaños, con un respeto por esta carrera, por su público, con un amor por la vida, nos deja de veras a todos con un vacío en el corazón, pero como dije, lo amaremos siempre y lo recordaremos toda la vida porque nos ha dado una cosa que no se puede pagar con nada, que es humor, sonrisa, risa, alegría, siempre con su humor blanco. Un hombre maravilloso. Así es. Lucero, mil gracias. Sé que te estás preparando ya para la semifinal. Jorge, vamos contigo y con las impresiones sobre la noticia de la semana. Un beso.